Y esa fue la crónica del viaje a Marte del monarca del planeta Fahrenheit, el rey Bradbury. Y a continuación, porque todas las redes interdimensionales lo pidieron, en los imperdibles del sistema solar, con ustedes, la región de los ríos. Uno de mis lugares favoritos de Chile es la región de los ríos, porque cumple lo que promete, grandes y hermosos ríos. Pang y Puyi me encantó, porque me recordó a dos grandes amigos de la galaxia Extremis, Pang y Puyi, ambos fanáticos de la aventura. Pero atención, algunos terrenos son solo para especialistas. En esta hermosa región también se encuentra el río Cruces, donde conocí a unos seres muy elegantes. ¡Qué elegancia la galaxia! Luego fuimos al Parque Nacional Alerce Costero. Quise encontrar la Flor Nacional de Chile, y la encontré. Me generó una emoción que no puedo describir, así que no diré nada. ¡Glurken y Blarpens! ¡No teman en venir! ¡Aquí el agua no es ácida! ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar Fue presentado por Chile es tuyo.